Mi madre familia, ahora vamos a hablar de Survivor México y es que esta semana hubo doble consejo tribal, doble eliminado es lo que significa, Edwin y luego dos de los competidores más fuertes dijeron adiós esta aventura a tan solo que tristeza una semana de llegar a la final, pero vámonos por partes. Así es, bueno vamos a comenzar, durante el consejo tribal del martes Rasta dejó claro que nominaría a Edwin, porque estaba seguro que si Edwin llegaba a la final, todos votarían para que él ganara, entonces Rasta pues se quedaría sin ganar y todos quieren ganar, claro, estrategia de Rasta era enviar a Edwin a los Juegos de Extinción para que lo eliminaran, Gaby Benji y Edwin recibieron dos votos cada uno para ir al Juego de Extinción y Rasta en un sorpresivo movimiento e inteligente nominó a su compi Lobo. Vámonos, obviamente no podía faltar el ajonjoli de todos los moles, nuestro querido el tizañas, John Woods, porque se quejó de las votaciones y confrontó a Benji por la nominación de Edwin, le dijo que era un traicionero, era quien habla, no se mordió a él. O sea, él observando no deja de molestar, observando. No más que ni Benji ni luego se quedaron callados evidentemente, así que vamos a escuchar que fue lo que decía. No, no, no. Que vengas con este comentario, sinceramente se me hace risible y que tu lesión llegó en un gran momento porque no había oportunidad para ti aquí. Y lo sabes. ¿No? Me encantaría verte más adelante para que se repita la historia y volver a tenerte de ese lado. Nos vamos a topar, no te preocupes, aquí, de aquel lado, igual que el señor Risas también, nos vamos a topar. Una persona que habla de lealtad y no le es leal a nadie, tiende a quedarse sola. Creo que es lo que te pasó en el juego, amigo. Al final, no te fuiste leal más que a ti mismo y por eso quedaste solo sin alianza. Es que hablando de lealtad, no, no, es que John Woods. No, es que John Woods, mira, siendo observador, además siendo observador, no deja, no deja de meter la cizaña. Y bueno, ya en el juego de extinción se salvaron Benji, luego Gabi y después Lobo terminó su estructura. Con esto, Edwin quedó eliminado. Resultado dejó destrozado a Benji, quien se conmovió hasta las lágrimas al sentirse culpable por la salida de Edwin. Aseguró que fue la primera persona con la que habló, con la que se sintió en confianza y la cual admira mucho su triste cuando se te va. ¿Por qué clavar la puñalada? Ya, 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 ya. Cámbial, déosame la oportunidad de demostrarte que no voy a cambiar. Pero bueno, después de eso, Warrior trató de consolar a Benji y animarlo para que se mantuviera con la frente en alto, mi vale. Mira, le dio muy buenas palabras de viento para que pudiera recuperarse de esta pérdida, porque esto es una competencia y necesita estar concentrado para llegar a la final, que está a la vuelta de la esquina. Estamos a nadita, a nadita. Y bueno, ayer por la noche en las nominaciones, Rasta obtuvo tres votos, mientras que Benji hizo los dos, por lo que Rasta se fue al juego de la extinción. Y al conocer las noticias, Rasta dijo sentirse muy nerviosito y aprovechó para mencionar que admira a sus compañeros, pero que a la vez está motivado. Sin embargo, al cabo de unos segundos, fue interrumpido porque Liz, Eli y John tenían algunas cosillas que decirle. Ahí van, ahí van, ahí van. Definitivamente no lo quería o lo esperaba, definitivamente sí. Y yo creo que de tanto estar diciendo que no lo queríamos y que no lo queríamos aquí, lo terminamos atrayendo en cierta manera. Y me parece pues muy, muy divertida esta situación. Y tú hablabas Rasta, el consejo pasado de una diana que habíamos pintado sobre Edwin, ¿no? La única diana que está pintada es hacia ti, ahora que te vengas de este lado. Eso ya es que te estás viendo afuera. ¡Ay, Dios mío! Pero bueno, Esme, al ser la poseadora del collar de la inmunidad individual, eligió a Lobo para que enfrentara a Rasta en el juego de extinción. Ellos debían atrapar pelotas, pero mira, luce como algo fácil, pero requiere de mucha habilidad y concentración. Al final, Lobo no alcanzó a atrapar una última bola y con eso, su fuego se extinguió y se convirtió en el décimo tercer eliminado de Survivor México. Ay, eso sí duele, me dolió. Cuando estás ahí como que tan cerca de la final. Tontito, pero bueno, pese a que todos lo querían ver fuera, Rasta se instaló en la gran semana de la gran final, así ya previa, ya está casi ahí. Y cabe mencionar que solo quedan cuatro sobrevivientes, o sea, Rasta, Esme, Benji y Gabi. ¡Uy! Y ojo, porque tanto sobrevivientes como observadores votarán para elegir al ganador de Survivor México y de los dos millones de pesos. ¿Quién será, eh? No sé, pero no se pueden perder Survivor México esta noche a las 8.30. ¡Se te cago! ¿Sabes qué? El Rasta. ¿El Rasta va a ganar? No, muy fuerte. ¡Chau!